De manera muy puntual, debo informar que el día de hoy el presidente de la República ha dictado las siguientes instrucciones a distintas dependencias del gobierno federal. Primera, se refrenda el compromiso absoluto del gobierno federal en relación con esta grave violación a los derechos humanos, la búsqueda de personas y debo subrayarlo, la búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad de esta administración. Reiterando siempre que el principio rector de búsqueda en vida es el fundamental y que en caso contrario debemos trabajar para regresar a las personas en vida, a sus familias de manera digna. Segunda, el presidente ha instruido aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales. Para ello, se ha instruido a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar dicha aceptación a partir del día de hoy, 30 de agosto de 2019. Esto en congruencia con la suscripción que ya hizo el gobierno mexicano de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2007, así como las recomendaciones que emitió ya Naciones Unidas en materia de derechos humanos en marzo de 2019, con lo cual se da un paso muy importante en el reconocimiento de las competencias de este comité. Tercera, se hará una invitación oficial al Comité contra la Desaparición Forzada para que realice una visita oficial a México en el segundo semestre del año 2020. Esto hay que señalar que es la solicitud que ha quedado pendiente por parte de Naciones Unidas, es una solicitud que se presentó en el 2013 y que recurrentemente el gobierno anterior se negó a dar, evidentemente buscando no solamente invisibilizar este problema, sino tratar de ocultar realmente la magnitud de la tragedia que se tenía. Esto es un vuelco de manera muy significativa en la política del gobierno actual, en la relación con los organismos internacionales, que como lo ha dicho el presidente, no solamente estamos abiertos a la cooperación internacional, sino al escrutinio internacional, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Cuarta, atenderemos las decisiones internacionales para avanzar en la construcción de soluciones amistosas. Para ello se está instruyendo a las distintas autoridades federales, particularmente a Gobernación y Relaciones Exteriores, para atender las decisiones internacionales con relación a los casos de desaparición y avanzar en soluciones amistosas en la materia. Quinto, se establecerán distintos convenios de colaboración científica. El día de hoy se suscribirá un convenio con Conacyt para que a través de sus distintos centros, particularmente los centros de geomática, se realicen las actividades para fortalecer los trabajos de investigación en el campo de análisis de contexto que nos permita atender el desarrollo de programas regionales de búsqueda, atendiendo las preocupaciones de las familias. En sexto lugar, se instruye para presentar de manera inmediata a la verdad posible una iniciativa legislativa o normativa que permita hacer efectivo el mecanismo extraordinario de forense, al cual ya se hizo alusión en la intervención anterior. Y finalmente, y esto se ha discutido también con el Gabinete de Seguridad, se comisiona a la unidad de búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esperemos que sean por lo menos 200 elementos con sus binomios caninos, a la Comisión Nacional de Búsqueda para llevar adelante con el respaldo de ellos todas las tareas de búsqueda de las personas en nuestro país. Estas siete instrucciones las aceptamos de inmediato y vendrán a fortalecer ya los trabajos que se vienen desarrollando con la anterioridad. Es cuanto, señor presidente.